¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Plomo Parejo. Bueno, hoy quiero hablarles de algo bien importante, porque si bien aquí Venezuela ha sido azotada por las siete plagas de Egipto, múltiples problemas como los económicos, el problema político, el problema militar, y para descontar, también tenemos un problema social que es muy grave. Venezuela ha entrado en una degradación de valores o hay una inversión de valores contraria. Lo que es bueno ahora es malo, y lo malo es bueno. Y así lo vemos en todo, lo vemos como en los casos recientes que han sucedido. Los delincuentes son los buenos, y los héroes de la patria, quienes luchan por la libertad y por la democracia, esos son los delincuentes, esos son los maltratados, los torturados, los encarcelados, pero los que tienen que estar en la cárcel, verdaderamente, a eso no les pasa nada. A eso los protege la revolución, y por si fuera poco, en muchos casos le ponen hasta escuelta, los protegen. Esto lo digo porque, incluso antes de explicarles todo, quiero decirles que lo que voy a hablar ahorita, me lo han pedido muchas personas que siguen este canal y que lo han manifestado por escrito, o se han comunicado conmigo a través de las redes sociales, pidiéndome que hable de la situación social, de la degradación social que hay en el país, sobre todo por lo que está sucediendo, o lo que está sucediendo y por lo cual es víctima la gente que vive en Petare, específicamente en el barrio José Félix Rivas. Es lamentable lo que está pasando, porque aquí está pasando algo así, como pasó con muchos dictadores mundiales, que en un momento los armaron y después no los podían controlar, y así ha pasado con el AMPA. Esta revolución armado delincuente, y si no acuérdense del Picure, del Tren de Aragua, gente que ha estado al servicio del gobierno, gente que hace los trabajos sucios, para que no aparezca policía, para que no aparezca efectivo la Guardia Nacional, la revolución tiene sus asesinos, su gente a sueldo, y por eso es el trabajo que ha venido realizando desde el Ministerio de Prisiones Iribarella, donde ella incluso se ha retratado con delincuentes, con planes de la cárcel, ha asistido a los velorios y los entierros de muchos de estos individuos, una cosa que llama la atención, porque si bien un representante del gobierno que sea, la filosofía del corte y la filosofía que tenga, debe estar por el camino de la rectitud, por lo que manda la Constitución, bueno, aquí es todo lo contrario, y como lo dije en otra oportunidad, aquí se defecan en la Constitución, la pisotean y las leyes las obvian, es la ley del más fuerte, la ley del más violento. Esto lo digo porque lo que sucede en el barrio José Félix Rivas, debe llamarnos la atención, un delincuente que fue armado por la revolución y se le revela la revolución, un delincuente que controla todo un barrio o todo un sector de petares y que quiere emplearse, pero cuando cae en desgracia, como todos los que han caído en desgracia con la revolución, bueno, son perseguidos, entonces si son malos, entonces hay que eliminarlos, hay que combatirlos, entonces este señor que llaman el Will Lacey, que tiene armamento o armado más de 300 personas con armamento, que supuestamente le diera la revolución al gobierno, bueno, hoy en día se ha levantado contra el gobierno y está en un franco enfrentamiento ante esto el gobierno, bueno, le buscó la contra, entonces traen, imagínense, parece que estuviéramos en un zoológico, llama a un individuo llamado a que le dicen, lo mientan o lo conocen con el remoquete, el sobrenombre o el alias del gusano para que combata al Will Lacey, como el Will Lacey tiene el control no solo de la zona, sino que está bien armado y por si fuera poco el barrio lo reconoce como el benefactor, algo así como en el Medellín de la época de Pablo Escobar Gaviria, donde cuando llegara la policía ya Pablo lo sabía porque todo el mundo se convirtió en un informante de Pablo, aquí este señor también tiene su informante, entonces el gusano ha sido reforzado por un individuo que lo llaman el ratón, como que, y el ratón lo están trayendo también de afuera, de otro lado, de otra cárcel para que combata a este señor, como aquel que está defendiendo su territorio, el Will Lacey, tampoco está solo, él recibió apoyo del Coquín, quien domina la Cota 905, quien hizo que Maduro sacara a los efectivos del 6 CPC, de la Policía Nacional Bolivariana, del DGCIN y de la Guardia Nacional de la Cota 905, porque él es el que ejerce el control, y entonces pareciera que estuviéramos en una mafia, donde el Coquín en una oportunidad le advirtió a Maduro lo que podía pasar, y Maduro reculó, Maduro echó para atrás porque de hecho sacaron a los efectivos que supuestamente defienden el Estado de Derecho, están del lado de la ley y hacen cumplir lo que está en la ley y en los reglamentos de la Constitución, entonces, este Coquín ahora va a defender al Will Lacey, porque el Coquín también tiene posiciones encontradas con la revolución, y entonces se va a apoyar a su amigo el Will Lacey, por si fuera poco, entonces ahora parece que del lado del ratón y del lado del gusano, ahora el gobierno lo pone más picante, y le va a traer la gente del tren de Aragua, ahora, escúchense bien, todos armados con armas largas, armas de guerra, y en el medio de las dos pandillas, está una población que es inocente, que no tiene nada que ver, y por eso en mi cuenta de Instagram, en estos días puse un video, de cómo andan armados por ese barrio, y los niños, los menores de edad, los más chiquiticos de la familia, ven como normal ya, que hay individuos que se toman la ley por sus manos, andan totalmente armados, y donde no hay presencia de organismos policiales, ni de representantes de los medios de seguridad del Estado, para garantizarle la vida a ese ciudadano común, que no tiene nada que ver en eso, que no es delincuente, que es un trabajador, y que vive en un barrio, porque bueno, ahí tiene su vivienda, y que responde a las necesidades de su familia, bueno, no se sabe si ese padre de familia, en un tiroteo con una bala perdida, se muere, ante este refuerzo, que viene de la cárcel de Tocorón, el tren de Aragua, entonces ahora parece que viene, no me acuerdo, el remoquete que tiene, el que viene de Tocuñito, imagínense, entonces el país, está sumido, en una guerra de bandas, donde, la revolución está viendo, a ver si los del, los pares del triunfan, para el gobierno tomar el control del barrio, y declarar como nuevo jefe de paz, me imagino al gusano, imagínense los jefes de paz, acuérdense que lo que le estoy diciendo, no es mentira, porque acuérdense el trabajo, que hizo desde el Ministerio de Interior y Justicia, el hoy alcalde, del distrito Sucre de Petare, el señor Rangel Ábalos, cuando él, constituyendo zona de paz, hacía pactos, y se reunía, con pranes, y con jefes de las bandas, delincuenciales, que operan, en la ciudad capital, esto implica, una situación, bien delicada, porque no se sabe, cuándo esto se puede salir de control, y si bien en estos días hubo tiroteos, los tiros llegaban a la urbina, como pueden llegar a cualquier rancho, del mismo barro, osefélix riva, y siempre van a morir los inocentes, la población está en una zozobra, la revolución no hace, ni dice nada, y el que va a pagar siempre, el último eslagón de la cadena, el pueblo, yo digo que aquí la situación, cada día se torna más difícil, y por eso digo yo, que una vez salga, esta revolución del poder, porque tiene que salir, quien venga, tiene que venir con mano dura, para estabilizar el país, para desarmar a la población, para hacer cumplir la constitución, las leyes y los reglamentos, y para poner orden, aquí no se puede ir con medidas populistas, sino con medidas, muchas veces antipopulares, para poder poner orden, porque quien no ponga orden, esté en el poder, lo van a sacar, los propios delincuentes, y entonces a lo mejor, nos podemos ver en una situación, de una suerte, Pablo Escobar Gaviria, un delincuente de esto, con el remoquete, X, que quiera ser, el presidente de la república, que quiera tener el control, de las drogas, y convertir a Venezuela, en un gran cartel, todos los venezolanos, no somos delincuentes, y yo creo que no nos merecemos esto, hasta la próxima, aquí en tu canal, Plomo Parejo, ¡BAM!